Y aquí con Jorge Ruzeler estamos analizando un poco el escenario a partir del próximo lunes, qué puede pasar de lo económico y lo financiero con un resultado o con otro, partiendo de la base de que en Capital Federal no hay mucho misterio. No, Capital Federal es como es un escenario ya ganado, hay que ver la proyección, puede ser la legislatura, algún cambio. Justamente hoy se conoció que la legislatura es la primera vez que el macrismo tiene la mayoría absoluta, porque sumó la gente de confianza pública y de la coalición cívica como bloque propio, y ya tiene 32, pero bueno, renueva 15 bancas, ¿no? Yo creo que ahí podemos estar viendo un triunfo importante de Lilita y, bueno, barra en la capital, y está la duda del segundo puesto, a ver si está entre Lustó y el kirchnerismo, el peronismo y Filmus, pero con la, digamos, seguridad que todos los que están entran, todos los primeros de ser, el tema está en la provincia de Buenos Aires, y ahí yo creo que el tema tenemos que estar viendo tres escenarios que se pueden dar. El primer escenario, Carlos, sobre todo teniendo en cuenta que puede pasar el lunes, la efervescencia del tipo de cambio, la actividad del Banco Central y la licitación del EVAC que tenemos el martes, ¿no? Hay más de 500.000 millones que están venciendo el martes, que creo que es un punto importante. Si el triunfo es de Vidal el domingo... Directamente le decimos Vidal, ¿no? Sí, no, no, quien está acá jugando es Vidal, Vidal y cambiemos, como sello. Yo creo que si el triunfo es de Vidal, no descarto un triunfo de Ocaña, no descarto un triunfo de Ocaña. Si el triunfo es de Vidal, bueno, lunes, mercados para arriba, dólar para abajo, y no hay problema con la licitación del martes del EVAC. Si el triunfo es ajustadito de Cristina sobre, y voto a voto, hasta tarde o hasta el lunes a la mañana, de Cristina sobre Vidal, bueno, creo que ahí tampoco me parece que pase gran cosa. No, porque hay una diferencia ajustada que podríamos considerarla de menos de 5 puntos, más o menos, sería reversible para octubre. Sí, y ahí hay que tener en cuenta también cuánta gente va a votar, ¿correcto? Porque si el escenario es de empate o virtual empate con mucha gente votando, es una cosa y con poca gente le da más chance al gobierno de dar la vuelta en octubre. Y el tercer escenario es un triunfo de Cristina por más de 5 puntos, también teniendo en cuenta si va poca gente o mucha gente, también es importante, y ahí sí yo creo que si el gobierno va a tener que dar señales a los mercados el lunes de controlar la situación y no descarto una suba de tasa fuerte en la licitación del martes para controlar la licitación. Igual en la licitación del martes hay un tema muy importante, el stock de, más del 40% del stock que vence está en manos de bancos y de compañías de seguro que van a renovar, no tengo ninguna duda, y una parte importante también en manos del organismo del Estado. Pero bueno, es un número muy alto, ¿no? Tengamos en cuenta 500.000, más de 500.000 millones, cuando el stock total es más de 800.000 millones, es casi tres cuartos de la base monetaria actual, es un número muy alto. Vamos a tener dos meses y pico, ¿no? Dos meses y una semana, un poquito más, entre el 13 de agosto y el 22 de octubre para la otra elección, que es la que realmente vale, donde se cuentan los votos. Pero la idea es, ¿la economía mejora, empeora o queda igual? Yo personalmente creo que no va a empeorar, pero puede estar la duda entre si va a ser igual o va a mejorar un poquito. Tal vez no lo note demasiado la gente, ese es el punto. Claro, el tema va a estar en la percepción, que la economía va a mejorar, yo creo que sí. El tema es ver si en los próximos dos meses en la gente, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la que está decidiendo acá la cosa, va a tener esa percepción de que está mejorando o no. Habrá que verlo. Muy bien, bueno, escenarios, post-selecciones que estamos analizando en esta mañana.